Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como siempre os digo, es vuestro canal. Hoy terminamos esa serie de 7 que os prometí por pasar esos 600. Ya sabéis que es lo que suelo hacer cada vez que pasamos un 100, así que venga, animaros a suscribiros y haremos otra serie de 7. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a quien no me conocéis, soy Cristina Castañeira y, evidentemente, agradeceros por haber pasado por aquí. Mujer desastre, ¿dónde vas allá? Ya veis que la presentación tampoco me la he currado mucho, precisamente por eso, porque soy un desastre, se me olvidan las cosas, tal... Bueno, me pasa muchas veces, pero me empeño en conseguir y en salir adelante y eso es lo que quiero, sobre todo en la cocina, para aquellos que no saben, no se apañan o creen que no pueden, demostrar que sí. Y esta vez vamos a terminar nuestra serie con unos deliciosos polvorones, que en el vídeo anterior ya veis que se me metió, se me metió, porque era lo que tenía en mente de haceros a lo siguiente y no había manera de distinguir los mantecados de los polvorones, tal... Bueno, que si no lo habéis visto el vídeo de los mantecados, os dejo por aquí el enlace en la cajita de información y donde haga falta. Vale, un beso, seguimos, me pongo el de la tal, continuamos... Comenzamos con medio kilo de harina. Harina común, la harina que tenemos normalmente en casa. Bandeja de horno, el horno lo tendremos precalentado a 120, 100, 120 grados. Y lo que vamos a hacer es tostar la harina, así que la vamos a extender un poquito, ¿vale? Y la vamos a llevar a tostar. La vamos a tener una hora en el horno, pero cada 10 minutos la revolveremos. Y luego una hora, ya sabéis que será aproximado, ¿vale? Porque, como digo siempre, depende un poco de los hornos, de si le ponéis el aire, de si no se lo ponéis, ¿vale? Así que esto, al horno, dentro de 10 minutos, revolvemos y volvemos a meter en el horno. Lo que os decía simplemente es hacer esto, ¿vale? Revolver un poco la harina. Esta ya lleva tres veces que la he metido, porque como os he dicho, cada 10 minutos la revolvemos un poco para que se muestre esté toda. Si hay algún grumito, aunque luego lo pasaremos por un colador, pues lo intentamos deshacer para que sea más fácil ese tostado por toda la harina. Y volvemos a meter, otra vez al horno, otros 10 minutitos. Se ve en el color, ¿no? Se aprecia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarla. A ver, que se pare. A ver, a ver, a esperar, para que se me vea eso. Tengo preparado un bol y lo que voy a hacer es colarla para que todos esos grumos que se me han hecho, ¿vale? Porque no la habíamos tamizado antes y además cocinándola se hacen esos grumos, pues la vamos a deshacer. ¿Vale? Ya veis que queda así, va a quedar finita. ¿Lo veis? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser colar toda esta harina y dejarla enfriar. Toda la harina pasada. Y ahora lo que voy a hacer va a ser echar 250 gramos de manteca de cerdo. Recordad, manteca de cerdo, no manteca a lo que llaman en otros países, a la mantequilla que nosotros llamamos mantequilla, ¿de acuerdo? Lo digo no por los de mi país, sino por los que vivís fuera. Una cucharadita de canela. A ver si no me paso, porque con lo que soy de torpe, se me hubiera caído toda encima. Bueno, una cucharadita de canela. Lo mismo, eso ya va al gusto. Una cucharada de aguardiente o de cualquier licor blanco, ¿vale? Licor blanco se llaman a estos que no tienen color. Y 100 gramos de azúcar glas, que haremos lo mismo. La cola, lo colaremos. Si tengo ahora un colador, voy a usar el mismo que el de la harina. Voy a hacer más rápido, porque al final lo he tamizado, con lo cual voy a hacer lo mismo con el azúcar. Lo voy a tamizar. Lo podéis hacer con un colador o con el tamil. Yo al final la harina, como era mucha y teniendo un tamil, pues al final utilizo el tamil, que hago mucho más rápido. Pero bueno, eso ya, si tenéis bien y si no, pues eso, que con un colador se puede hacer perfectamente. Y una vez que ya tengo todo esto, vamos a ir amasando, ¿vale? Todavía me quedan por ahí granitos. Algunos grumos. Muy bien. Esto iremos amasando, bien con la espátula, bien con la mano, hasta que formemos una bola, ¿vale? Yo me quedo aquí dándole, 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 para que se nos mezcle bien todos los ingredientes. Y pasaremos al siguiente paso. Yo al final lo hago con la mano. Lo podéis hacer perfectamente con una amasadora, pero es que tampoco, o sea, solo el hecho de tener que limpiar la amasadora o sacarla o... Bueno, pues, esto ya lo tendríamos hecho. Y tenéis dos opciones para hacer, bueno, hecho. Vamos a terminar de mezclarlo, ¿vale? Para que se nos mezclen bien todos los ingredientes. Estará ahí, pero en el bol lo podéis perfectamente amasar. Lo podéis hacer de dos maneras. Una, meterlo ya así y después utilizar la masa, pues, con moldes que tengáis para el mazapán. O, yo voy a dar otra opción que vi hace un tiempo, ¿vale? Que no nos van a hacer falta cortadores. Con lo cual separaremos la masa en dos porciones. Y con estas porciones vamos a hacer unos churritos. Del tamaño que nosotros luego queramos nuestros polvorones. Y vamos a utilizar el maravilloso papel film. A ver, si vais a hacerlo de la otra manera, ¿vale? Pues, lo mismo, también necesitaríais... A ver... Que se me ha pegado ahora. Papel film, ¿vale? Porque lo tenemos que dejar enfriar mínimo una hora en la nevera. Pero a lo que se trata es que yo voy a hacer esto. Para tenerlo ya preparado, ¿vale? Una vez que tengamos más o menos... ¿Vale? Ahora ya los dejo al tamaño que más o menos me gustaría tener luego mis polvorones. Y esto lo voy a guardar así, en la nevera. Les doy eso, la forma, el tamaño que quiero. Y lo guardamos en la nevera. Lo mismo hago con la otra parte, ¿vale? Esta es una manera, o lo que os digo, hacéis la bolita y la guardáis. Estos van a quedar como un poquito más rústicos que si los hacemos con un molde. Y eso ya, pues a gustos, como operáis. Esto a la nevera. Durante una hora mínimo. Lo podéis tener más tiempo, pero mínimo una hora. Para que esa manteca nos cuaje un poquito, se nos enfríe y podamos cortar sin dificultad. La nevera. Están duritos, duritos, duritos. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente, saquitaremos nuestro papel. Y cortaremos, pues a ver, yo la puntita la quito, ¿de acuerdo? Esto elimino. Y pues el tamaño que queramos nosotros para nuestro polvorón. Un dedo, un dedo, más, pues más. Yo voy a hacer más o menos un dedo. Cortaré con cuidado. Y esto lo coloco al horno. A 180 grados, ¿vale? Los voy a colocar un minuto. Me quedarán más bonitos, más feos, depende. Estos trocines que se rompen no los tiro, porque eso luego lo vuelves a... Es como cuando comes el polvorón, ¿vale? Cuando comes el polvorón, si se te deshace, lo pones así y te lo puedes comer perfectamente. Es más, aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es el polvorón antes de sacarlo del envoltorio para que no se nos desmigue. Precisamente, lo que hacemos es eso, descacharlo y comérnoslo. Bueno, como os digo, horno a 150, voy poniendo mis polvorones al horno, 10 minutos. Ya sabéis que dependerá de cada horno, pero yo os doy el tiempo que lo voy a poner yo. Lo sacaremos y ya los tendremos perfectos. Bueno, como podéis comprobar, hemos metido la mano y se ha estropeado uno. Ahora, como están calientes, son súper delicados. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarlos enfriar. Una vez fríos, les echaremos el azúcar glas. A ver, estos son muy morenitos. A mí los que me gustan son los blanquitos, pero es que estos son de canela y licor. O sea, no tienen nada que ver al tradicional. Y deciros que polvorones, hay recetas mil, tanto como sabores y gustos que les queráis dar. Haremos más, os lo prometo. Yo sé para vuestros porque son los que voy a presentar. ¿Vale? Lo que haremos será espolvorearles azúcar glas. ¿Ya? Uy, lo que acabo de hacer. Bueno, ahora lo retiraré ese y pondré otros. Me ha caído de la cuchara. Ahora, espolvorearemos azúcar glas. Y con cuidadito, ahora les voy a... Yo les pongo bien de azúcar glas porque, como habéis visto, la receta tampoco tiene exagerado. Vamos a quitarle ahí. Y ahora les voy a espolvorear bien. ¿Vale? La receta no tiene tanto azúcar. Entonces, les pongo bien de azúcar glas. Y ya vamos a limpiar esto de aquí, nuestro azúcar y a secar un poco. Porque normalmente los polvorones los solemos tener con papel de seda. ¿Vale? Y luego, como mucho, pues un papel celofán de color. Yo no tengo. Y como no tengo, me apaño con lo que tengo en casa. Que tengo papel de celofán transparente. Como veis, la forma de estos polvorones, pues no son los de... Son lo que hemos hecho, el rollito. Porque nuestra... No he utilizado, no he querido utilizar moldes. Moldes tengo, pero no los he querido utilizar. Siempre, lo que haré será, los más feicos, pues los puedo poner con papel... Con papel blanco, ¿vale? Con el papel de seda. Y los más bonitos, pues los pondré con el papel... O sea, al revés. Transparente, los más bonitos. Y con el papel de color, los más feos. Y sin más. Y luego, pues eso, cogerlos con mucho cuidado. Si no os atrevéis, pues oye, haceros con una espátula. Y hacer, oye, hacer uso de la espátula. Y lo que os he dicho antes, o sea, el polvorón lo que tiene es que... Le vais a dar... Voy a usar el que se me ha escachado. Es lo que os he enseñado antes, ¿vale? Si cogeis la masa, vuelve... Entonces, si se rompen, no habría problema. Pero si los vais a regalar, pues, por favor, no uséis los rotos. ¿Vale? Eso es para casa. Ese es el peligro que tiene. Yo pruebo las comidas muchas veces. Por el hecho de que lo rompo, soy torpe... Hay unas cositas que os suelo decir siempre que me pasa. Y ese es el problema, que muchas veces me ponga las gotas aprovechando, aprovechando que no me han salido bien. Bueno, pues estos serían mis polvorones de canela y aguardiente o licor, como queráis. Bueno, ya habéis visto. No tienen ninguna dificultad. Perdonad que estoy un poco acelerada, porque he quedado y me están esperando para probar esos ricos polvorones que están de vicio. Os recomiendo que lo hagáis. Venga, me relajo para pensar en el siguiente vídeo que os espero aquí. Y nos vemos. Chao. Un beso.